¿Quién realiza el saque? 43 minutos, recta final del primer tiempo, y pues no, León no quiere. Esa es la verdad de Manuel, si bien ha buscado cierta profundidad, pues tampoco lleva prisa. Sí, León no encuentra, León no le parecen fructíferas las jugadas y bueno, termina por tener esta complicación para poder realizarlo. Minuto 43 de esta primera parte, disfruta de una estancia de Gran Comfort en Gran Hotel Alameda. Las reservaciones, 970-38-00 y 970-37-34, Gran Hotel Alameda. Y viene León, quiere la última, el desborde por izquierda, centro a segundo palo, viene Moreno, la mata de pecho, le va a pegar el tiro, sí señor. ¡Gol! ¡León! Una desconcentración garrafal en el cierre de la primera etapa. Un nocaut anímico el que consigue el equipo Esmeralda. Gran desborde por izquierda y el centro para Moreno, dice un compadre mío, para comerse con cubiertos. La mata con el pecho, ahí se pierde toda la marca y fusila a Josgar Gutiérrez para poner el 1 por 0 a favor de los Esmeraldas de Manuel. Josgar Gutiérrez que no tenía nada que hacer definitivamente. Gol por Gran Hotel Alameda, gol por los panzas verdes de León, gol por el señor Chairo Moreno. Minuto 44, ya lo gana el equipo de los panzas verdes de León. Y de una vez le traemos el marcador por Viñedos. Casa Leal, Gran Hotel Alameda y Ayway marca de ropa. Decaxa 0, el equipo de León 1. Vamos a la revista en primera fila. Sin duda alguna, como dice Manuel, Josgar no tiene nada que hacer. La defensa es quien pierde la marca en esta ocasión, aunque el fútbol le hace justicia a tantas llegadas que en los últimos minutos ha mantenido el equipo Esmeralda. Se la han pasado en el arco de Josgar Gutiérrez y lo dicho, en esta ocasión sí se perdió la concentración. No sé si es porque ya creían que el primer tiempo se iba a terminar y pues dejaron pasar esto. Ya se había enfrentado a Marcelo Michel Leaño en dos ocasiones. Cuando este dirigía al Zacatepec, Leaño ganó en el Coruco Díaz. Y Nacho Ambriz ganó aquí en el victoria de Aguascalientes. Bueno, pues ahí nos dimos cuenta que era un tipo interesante Marcelo Michel Leaño. Pero hoy definitivamente el quehacer en la cancha no lo está respaldando, Manuel. Sí, no lo está respaldando en ningún momento y ahí aguas con Josgar. Y a mí me cuentas, se termina por quedar con la esfera y que incluso viene un reclamo fuerte hacia la defensa. Porque si ven que el portero no está en su posición, hay que echarle un poquito de más cojo, muchachos. Por favor, ahí les encargo el changarro. Minuto 36 ya de esta segunda parte. Agradecemos a nuestros amigos de Aigüey, marca de ropa, que resaltan nuestras tradiciones mexicanas. Encuéntrala en el Centro Comercial Altaria. Y viene el equipo de León, el interno del área. Buen balón, fíjate, don al fuera de juego. Aquí se acaba el partido. Hacen el recorte para Josgar y el disparo. ¡Sí, señor! ¡Gol! ¡León! Gran jugada de León López. Que le hace el recorte a Josgar Gutiérrez y lo deja desparramado. Para que le ponga el empeine al balón sin arquero. Se acabó la copa para los rayos. Gana León 2 por 0. Gol por Gran Hotel Alameda. Gol por los panzas verdes de León. A fin de cuentas, lo buscaron y lo consiguieron. Minuto 37 ya de esta segunda parte. El marcador es para León. Dos goles por cero, Paula Rincón. Sin duda alguna me parece que el irse de esta manera de la Copa MX no va a ser nada benéfico para Marcelo Micheleaño. Pero tampoco para el invicto que se estaba manteniendo en casa y por ello el ánimo que tenía con la afición. En esta ocasión, otra vez, es una desconcentración de la defensa que no permite que... Si está fuera el portero, como le decíamos hace unos momentos, si está fuera el portero, oye, cuídame el changarro, ponte ahí y no, no había nadie. Josgar sale por obligaciones, por supuesto, y finalmente pues terminan por bailársela y meter ese gol. En cambio de jugador del equipo de los panzas verdes de León va a entrar Claudio González con el número 31 para poder intentar tener acción en este encuentro. Y bueno, vamos a ver... Híjole. El discurso, sobre todo, el discurso es lo que más me preocupa, porque de quedar así, en la Liga tendría que pasar un milagro auténticamente. Sí, tal cual. En la Liga no, no. Se ve muy cuesta arriba. Si bien el calendario es un poco más benévolo en lo que queda del mismo, la realidad es que está muy complicado.